El mundo está en pausa, pero el tuyo no. El tuyo sigue girando y cada vez más rápido, porque la sola posibilidad de detenerte no es una opción. Dicen que nada volverá a ser igual, y para eso debes estar preparado. Preparado para enfrentar ese nuevo mundo que está por venir. Un mundo que te va a desafiar desde el primer día, y en Lausil sabemos cómo hacerlo. Con una metodología de enseñanza que busca darte una visión global. Porque hoy ya no basta con hablar de una ciudad o un país, hoy se habla del mundo entero. Un mundo que le abrirá las puertas a aquellos con espíritu emprendedor. Emprendimiento que fomentaremos en ti desde el primer día que empieces a estudiar con nosotros. Con profesores que conocen la teoría, pero sobre todo la han llevado a la práctica en sus propias empresas y emprendimientos. Con las más modernas tecnologías de enseñanza virtual que el mundo de hoy necesita. Dándote el enfoque empresarial que te permitirá identificar oportunidades cuando muchos solo ven obstáculos. Sí, el mundo ya no será el mismo, será diferente. Y cuando deje de estar en pausa, tú serás el que se encargue de hacerlo girar. Proyecta Tengucil.